Los policías también necesitan de nuestras oraciones. Ellos también tienen familia, tienen hijos, tienen esposas, tienen padres, tienen madres, tienen familia. Vamos a orar por ellos también para que Dios los guarde y los cuide y para que no se contagien de ningún virus en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo les pido a todos ustedes que oren por los policías de sus ciudades para que en estos tiempos Dios los guarde, los cuide, los proteja y que ellos no se enfermen de ningún virus. Que Dios los proteja, que Dios los guarde, que Dios los cuide. Vamos a orar todos hermanos y hermanas. Vamos a declarar el Salmo 91 sobre sus vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de mi potente. Diré yo a Jehová, esperanza a mí, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te curirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargue su verdad. No temerás el terreno nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que cae de en oscuridad, ni importandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti nos llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no trompiese en piedra. Sobre el león y el ácido pisarás, o llevará el cachorro del león y el dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo ceseré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre eterno, le pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que usted cuide y proteja a todos los policías, Señor mi Dios. A todos aquellos policías que están allá afuera, Padre Santo. Padre celestial, protéjalos, cuídelos, Señor mi Dios. No permita, Padre celestial, que ninguno de ellos se enferme. Mire, Padre Santo, sus familias orando, sus hijos orando, Señor, por ellos. Y nosotros también oramos por ellos. Y los bendecimos, Padre celestial, para que usted los proteja, para que usted los guarde, para que usted los cuide. Porque ellos son ángeles. Ellos son ángeles, Dios mío, Señor mi Dios, cuidándonos a nosotros. Y que sus ángeles, Padre celestial, les cuiden a ellos, Padre. Dondequiera que ellos estén, sea en el día, en la tarde, en la noche, cuiden de los policías, Padre celestial. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén.